Entro ahorita en mi cuarto Aquí en Coedombia Y ya tengo aquí mis cosas Tendidas No, tendidas no, bueno, puestas para mañana Tengo mi uniforme aquí que me toca plancharlo Tengo la plancha ahí No hay como que buena luz aquí Así que les grabaré así Parezco una loca Les quiero aumentar Son las 9 y 28 Creo que hace un rato les dije que eran como las 10 Pero ya se acerca Les comento que Yo no había planeado Irme al mall Aquí en Medellín Irme de compras Nosotros estamos quedando en Río Negro Entonces ya yo sabía como tomarme el bus Porque la fly está en el número 1 Ella es colombiana de acá de Medellín De Río Negro Y pues ella me dijo todo lo que tenía que hacer Que tenía que tomar Uno de los taxis amarillos Que voy a pagar tanto Que me va a dejar En el mall Tengo que cruzar la pista Que está el mall Y de regreso tomarme un bus Que el bus me lleva hasta el aeropuerto Del aeropuerto tomo uno de los carros Que me lleva al hotel Y ya O sea Para mí me lo voy Yo decía Me voy Obviamente con miedo Porque ninguno de la tripulación Quería ir Entonces iba a ser solamente yo Pero igual Yo iba a ir Con miedo Pero iba a ir Ustedes me van a decir Fío pero por qué ¿Por qué tienes miedo? Si aquí en Medellín no pasa nada Eso lo saben ustedes Que son de aquí Obviamente yo no soy de aquí Entonces Te da como que un poco de miedo Y no es solamente aquí en Colombia De Medellín Es en cualquier parte Donde yo voy Y si voy sola Es como que me da Un poquito de miedo Porque No conoces ¿Me entiendes? No lo vayan a tomar a mal Por favor Si ustedes son de Colombia De Medellín No se me ofendan Chicos Por favor Que todo lo que yo les digo aquí No es para ofender a nadie Simplemente les estoy compartiendo Mis temores Personales Mis experiencias Personales No tienen nada que ver Con el país Aclarado eso Es que no quiero Que se me ofenda a nadie No me gusta que se ofendan O que cojan No cojan O que malinterpreten Las cosas que yo les estoy diciendo En fin Tenía planeado ir ¿No? Pero bueno Salimos De Panamá a Miami Todo bien Llegamos a tiempo Teníamos dos horas de espera Esperamos las dos horas ¿Y qué creen? Llegamos al avión Y estábamos Delay Ahora Hay diferentes tipos De delays De De que nos atrasamos Nos demoramos en el vuelo Hay el delay Por mantenimiento Y hay el delay Por Por el clima Por weather Esta vez Desafortunadamente Fue Por mantenimiento Que De verdad Que ustedes no saben Si ustedes le tienen miedo a volar Chicos Una clave Si ustedes le tienen miedo a volar Les juro De que ustedes no saben Como Los pilotos Los mecánicos Todos revisan Los aviones Una y otra vez Y por eso Es que tendemos retrasos De mecánico Porque encuentran una cosa La cosa más pequeña La cosa más mínima Van a retrasar el vuelo Porque prefieren estar seguros De que no nos vaya a pasar Nada en el cielo Porque acuérdense Una vez que ya estamos arriba Valió O sea Ya valió Si no lo arreglaron o no Y pues Puede Ser Grave Pero entonces La aeronía Para el que trabajó Le gusta Ellos Verificar bien Que no haya ningún problema Mecánico Desafortunadamente Tuvimos un problema mecánico Y nos tardamos Si no me equivoco Fueron dos horas de delay No estoy segura Yo me había despertado A las tres de la mañana Chicos Pero dije Es parte de mi trabajo Estoy acostumbrada A que pase esto Y prefiero Que Prevenir Que lamentar Como les decía Hace un ratito Bueno La cosa es que Estuvimos delay Y yo como que No Porque Nosotros estábamos llegando No estábamos llegando Temprano Pero estábamos llegando A una hora Donde yo me sentía cómoda En irme sola Y regresarme Más o menos En la tardecita Pero ahora Si yo me iba A la hora Que estábamos llegando aquí Sola Y me regresaba En la noche Ahí sí Pues que me da Un poquito de miedo ¿No? Soy media Miedosa Vamos a decirles Hasta en Perú Soy miedosa No sé por qué Pero bueno La cosa es que Yo ayer comí algo Que me cayó Pésimo Chicos Pésimo Y hoy Todo el día Por eso no les grabé Como que mucho De mi día El día de hoy Porque Estaba con El estómago Que me dolía Tanto Chicos Tanto Tenía el estómago Súper hinchado Parecía que estaba embarazada O sea Yo estaba Sudada frío Estaba como que No, no, no Y me decían ¿Por qué no llamas enferma? Llama enferma Y yo como que No, no Tengo que llegarme aquí Tengo que llegarme aquí Y bueno Me soplé los vuelos Me soplé Bueno, el único vuelo Que es un vuelo largo Y llegué acá Y me sentí mal Me sentí mal Me eché un rato Y no tenía ganas De hacer nada Chicos O sea Nada Y bueno La tripulación quedó En encontrarse Para ir a cenar Y yo tenía que comer Y dije bueno Ya me estaba sintiendo Un poquito mejor Así que fui Y fuimos A comer Por aquí Les voy a dejar El clip De esto No sé ¿Cómo se llaman Estos 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 Chivas 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 Medellín Gracias Muy amable I want to ride this Look at 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 this But this It doesn't have Like all All this But it only It comes to here Ok Oh my god Huele tan rico Huele demasiado rico Qué rico Qué rico Miren Oh my god Dios Todo el mundo Con la cámara Todo el mundo Foto 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 Qué lindo Pero cuando estuviste joven Disfrutas Sí En beauty No 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 A ver Take your picture Take your picture No 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 Ok Chicos Ahorita estoy probando La sopa de mondongo Que ya la había probado antes Es que es Es el escoso De ella Ella es Es tripulante Pero ellos ven acá Están con sus hijos Hola Y los demás Son la tripulación Falta uno nada más Pero Ahora estoy comiendo Sopa de mondongo Que me encanta Yo como en Miami siempre Pero obviamente Aquí es diferente Tiene un sabor Completamente diferente Así que Getting to be baked Get it to be baked Extra place Are you filming? Yeah That's pretty good She's very dedicated to this People make money for that And do you know TikTok? Yeah I do TikTok too You do? People make money from TikTok Y pues, como vieron, me tomé ahí mi anisado, creo que le dicen, unos shots, comimos demasiado Y ya, ahora, estoy en el cuarto, lista para arreglarme, para irme mañana a Miami Pero estoy un poco como que triste, tengo coraje, no coraje, pero estoy picona, picona ¿Saben qué es picona? Picona es una persona ardida, como que, uy, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Entienden mis inscripciones? Estoy un poco ardida, picona, porque no voy a ir al mall y yo tengo un viaje de chicas en Tulum Y me quería comprar ropa de aquí, ya, pero voy a planear en venir, no como tripulante, sino de vacaciones Porque me han gustado mucho el Río Negro, por lo que he visto, se ve súper bonito Y por lo que había visto la última vez, pero quería llegar, como que, a la ciudad, ¿me entienden? Y ya, chicos, eso fue mi día Estoy un poco apenada con ustedes de que mucha gente en Instagram me escribió como que Sí, Medellín, mi tierra, graba, y yo como que sí, voy a grabar Y voy a llevarlos acá, y los voy a mostrar, y voy a comprar ropa Y como ustedes saben, que me gusta hacer de ir al mall, comprar ropa, y luego decir, uh, miren lo que me compré Y entonces cuando pongo fotos en Instagram, como que representar el país al que fui Y que vean que hay bonitas cosas, y que visiten, y todo lo demás, ¿no? Pero, desafortunadamente, no puedo hacer esto el día de hoy Y ya, chicos, los voy a dejar porque me quiero meter a bañar Quiero planchar mi uniforme Y me quiero ir a dormir, que mañana es otro día donde me despiertan temprano Entonces, me tengo que ir a dar temprano Así que, los veo mañana, mañana Chicos, buenos días Son las cinco y media Ahorita estoy en camino a comer, a tomar desayuno Hoy es el último día donde voy a estar usando este uniforme que ven aquí Vamos a decirle bye Porque este es mi último vuelo del mes Del mes de febrero Y el segundo de marzo Empezamos a usar nuestros nuevos uniformes Que estoy súper contenta Y ya Ahorita estoy en camino a tomar desayuno He escuchado que el desayuno de aquí es increíble A todas las simulantes les encanta ¿Me pueden ver por ahí atrás? Hola A todas las simulantes les encanta el café A todas las simulantes les encanta el desayuno aquí en Colombia Así que me despierto temprano para tomar bien mi desayunito Vamos Vamos Se trata deравствуйте Ahorita Dice Miren Yo me trajo mi 1-1 con el 1-1 ¿Sabes por qué lo sabía? Porque mi amigo dijo... Chicos, estoy en mi vuelo ¿Estás grabando? No, estoy grabando el motor para veras Chicos, les comento que estoy en mi último vuelo del día del mes de febrero también Y el último vuelo con este uniforme Lo voy a extrañar mucho Pero este uniforme se retira hoy Y bueno, ya estoy lista para llegar a mi casita